Pues que es lo siguiente. Pues lo siguiente es volver al campamento y hablar con Talia. Estoy lejos. No estoy demasiado lejos, lo que pasa es que no tengo coche. Tráedme aquí el coche de Juan. Es hora de dar un paseo. Venga, sí, pero con el coche. No, no a pie. Venga, sí, sí, sí. Vamos, 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 hijo, vamos. Ritmo, ritmo, venga, quítate de en medio, hijo. Me he tenido que subir atrás porque eres torpísimo. Venga, 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 vamos, vamos, hijo, vamos. Voy a pegar un tiro la próxima vez. De hecho, creo que ya hubo uno este. Vale. Vamos para allá. A ver, ¿es más rápido esto? O es más rápido el viaje rápido? No lo sé. Venga, voy a controlar el tiempo. Estoy controlando el tiempo. Vale, estoy controlando el tiempo. A ver qué es más rápido. A ver cuánto tardo. Es que tampoco sé cuánto es el tiempo de carga, pero vamos, yo el tipo de carga un minuto por lo menos le he echado. Un minuto al menos es. Así que si hago esto durante un minuto bien. Realmente debería, debería temporizar el viaje rápido. Vale, iré, iré al campamento. A ver. Llevo ya casi un minuto. Que parece que no, pero tío, son mil metros, pero claro, como hay que bordear tanto, acaba siendo, acaba siendo mucho. Acaba siendo bastante. Vale, llevamos un minuto. Voy a tardar un poco más de un minuto. Vale, vamos a poner que un kilómetro, un kilómetro es poco más de un minuto. Vale. ¿Qué ha pasado ahí? Que no ha girado. Vale, exactamente ha sido un minuto quince segundos. Un minuto quince segundos. Vale, vamos a poner un minuto. Vale, mil metros son un minuto. Vale, ese tiempo así de media. Y la próxima vez que haga un viaje rápido, voy a estar atento a ver cuánto tiempo es el viaje rápido exactamente. Venga, Talia, cuéntame. ¿Qué vamos a hacer ahora? La idiota de Paolo dice que salir de Yara es la máxima prioridad. Quiere huir cuando tenemos problemas reales. Supe que nuestro amigo Matías está encerrado en la academia de los verdaderos yaranos de Marquesa. Él es médico, pero le quitaron su licencia para ayudarnos. Parece que es un crimen ayudar a quienes no sean verdaderos yaranos. Y les freirán el cerebro hasta que quieran estar encima de Castillo. Lo sé porque trataron de lavarme el cerebro. Paolo no se arriesgará a salvar a Matías hasta que se calme la situación. Pero tú lo harás, ¿verdad? Eh, sí, lo haré. Saludaremos a Matías. Es todo un santo. No dejes que Marquesa acabe con él. Eh, ¿yo por dónde he venido? No dejes que te maten ahí afuera. Por aquí. Yo he venido por aquí, ¿no? Eh... ¿He venido por el agua? No, por el puentecito este, ¿no? Río. Mira, ahora está a dos kilómetros. Dos kilómetros digamos que son dos minutos. ¿Dónde tenemos el punto más cercano a esta misión? Pues lo tenemos aquí en el punto de control que estaba con nuestra etiqueta. Y de hecho podemos hacerlo con salto aéreo. Venga, vamos a hacer el salto aéreo. Vale, vamos a controlar el tiempo. Voy a controlar el tiempo del viaje rápido. A ver cuánto es exactamente. Y a ver cuando encontremos situaciones como esta si sale rentable o no. Hacer el viaje rápido. O es preferible coger un coche y tirar. A ver, ahí va, ahí va. Ah, le cuesta un poquito, le cuesta un poquito. Lleva 20 segundos. Venga, vamos, ritmo, ritmo, ritmo. Venga, va, va, va. Venga, lo tenemos, lo tenemos. 30 segundos. Venga, vamos, vamos, vamos. Pero son 30 segundos, eh. Pero sabe que era bastante más, eh. Tenía la sensación de que era bastante más. Son 30 segundos, eh. Bueno, pues esto deja claro que sale más rentable hacer un viaje rápido. Pero vamos, mucho más rentable sale hacer un viaje rápido. A ver, ¿por aquí qué? Pues debería bajar ya porque esto es zona restringida. Baja ya, baja ya, baja ya, baja ya. Baja ya, baja ya. No me voy a meter a la zona restringida todavía. Vale. ¡Hola! Son varios, eh. Ahí está Matías. ¡Joder! Parece que los reclusos tomaron el poder. Eso, coño. Eso facilitará la situación. No, escúchame. Llegó el ejército. Habrá una pelea. Entonces veis acá a Matías antes de que el ejército invade el lugar. Ese es el tipo de mierda que hacen los guerrilleros. ¡Vuelve a la mujer o que se sabe irte! Vale. Son unos cuantos, eh. Son unos cuantos, vamos a ir acercándonos. ¿Tengo el supremo listo? No, no. No, sí. No, no. Le he dado. No, no tira. Ahora debería aparecer en amarillo, creo. Vale, a ver. Eh... A ver, si este se va por allí más lejos... ¿Pero por qué me ha disparado? Es que... La primera vez he ido a disparar y se ha quedado como pillado el arma y no he disparado. Y ya cuando he disparado a la segunda se había movido. Pero vamos, os he pegado una limpieza... Buena, buena. Os he pegado una limpieza buena, buena, eh. Buena, buena. He fallado solo el tío de ingenieros por lo que digo. He ido a disparar la primera vez y no he disparado el arma. Y ya después cuando he disparado a la segunda se había movido. Pero no lo entiendo, tío. No es la primera vez que me pasa, eh. Que voy a darle a disparar y no, no dispara. Debe haber otra forma de entrar. A ver, está todo cerrado. Vamos a ver por donde entramos. Pero vamos, que ya no quedan soldados aquí, eh. Que ya pueden salir esta gente si han tomado... si han tomado esto. No hay para enganchar. A ver, por la parte de atrás. Mira, aquí hay unas escaleras. Por aquí va a ser. Por aquí va a ser clarísimo, además. Libertad. Cintura ya de libertad por aquí, tío. Esta gente está ya... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Hace falta que rescate a Matías? Si yo he matado a los del ejército, tío. No, no creo que haya que rescatar a nadie ahí. Estos son ya todos guerrilleros. Aquí está. Matías Alonso. Ojo, personaje importante, eh. Bueno, hay que evitar que se muera este señor al que no conoce a nadie. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar aquí, ¿no? O que va a haber señores del ejército allí. O que de repente van a empezar a venir aquí tres mil enemigos. No la conocemos muy bien esta. Esta es de una zona restringida. Sí, ya. Lo sé. Esto es un busto. ¿Y este quién es? Será el padre de Antón. El león de Yara. Durante su mandato de diez años, Gabriel Castillo trajo riqueza. Cultura y desarrollo de Yara al fortalecer la industria dentro del país y atraer inversiones extranjeras. Gabriel Castillo, padre de Antón. Padre de Antón. Vale, efectivamente, aquí, pues... No puede ser. Me he comido la trampa. Sí, me he comido la trampa. Me he comido la trampa. Agáchate, agáchate. Agáchate. Trancotirador. Y no le doy. No veo eso de disparo. En serio, tío. Lo he pillado justo saltando. Uff. Menuda liadita, eh. Menuda liadita, tío. Comiéndome la trampa. Y después fallando los tiros al... Justo este ha bajado ahora. Vale, márcame a este. Se están yendo, se están yendo todos. He vuelto, eh. Vale, pues a eso me lo voy a cargar. Venga, venga. Giraos, giraos. Giraos, giraos. Aquí estoy. Aquí estoy, venga. Tío, pero no te inclines por el lado. Pero deja de inclinarte por el lado, tío. Eres tonto. Dani. Es que ahí no sé si puedo darle. Están los arbustos. Que claro, los arbustos tampoco van a parar una bala al francotirador, ¿no? No. No van a pararla. Y además estaban en una zona en la que no podían darme ellos a mí. Así que ha salido perfecto. A ver esto, por favor. ¿Podemos desarmarlo? Gracias. Gracias. Estaría bien dejarse de comer trampas. Vale, ya por aquí ya parece que esto es más tranquilo. FAC Castillo. Claro que sí. FAC Castillo. Vale. Hola, buenas tardes. Aquí han venido estos y han hecho una buena limpieza también, ¿no? Vale, esto era la medicina, ¿no? Que necesitaba. El botiquín. Vaya, no me lo esperaba. Los soldados están ahí otra vez. Vaya. No me lo esperaba, ¿eh? Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Nadie. Nadie. Bueno, nada. Soldados ahora de vuelta. Espero que no sean muchos. Estos de aquí eran de los gordos, ¿eh? Y el paquete. Voy para allá. Tío, tranquilo. Si me acabas de llamar, tío. Tendré que llegar. ¿Estos son los soldados que hay? ¿Estos son los soldados que hay? ¿Estos son los soldados que hay? Vale, mejor, ¿eh? Mejor. No me quejo. Tengo que volver a subir por ahí. Vamos. Academia de los Verdaderos Yaranos. Yo hice una base de las FND, que era en un edificio bastante parecido a este. Se lo voy a aportar a los de Wisoft porque al final es una academia, un colegio, no se qué. Tienen estilo similar. Que vienen más. Como siquiera aquí y todo, eh. Vale, ya soy francotirador. Vale, iba a estar en el supremo, pero no voy a estarlo todavía. Hola. Ya que te mazo aquí, ¿no? Te mazo aquí de rap. Sobrellaras. ¿Dónde? Por aquí. Ahí están, ahí están. ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Vale, por aquí me van a salir más. Bueno, no lo he montado, pero vamos, casi. Venga, vamos a tirar el supremo, a ver si se carga. ¿Vale? Están viniendo por detrás, por detrás, por detrás. ¡Buf! ¡A ver! ¡Vale! ¡A ver! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Tengo esto! ¡Vamos a poner una torreta aquí! ¡Pon la torreta aquí! ¡Vamos a plantar una torreta, como hacen los ingenieros! ¡Así que que dispare esto un poquito! Y sobre todo, que reciba daño. ¡Vale! ¡Vale! ¡Mientras yo mato! Casi más importante de eso que matar, porque matar no va a matar a nadie. Cuidado que me matan. Si, si. Pinga, pinga. Pinga que me matan. ¡Uff! Cuidado, que aquí están viniendo bastantes y no sé si se están colando... ¿Se están colando por abajo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tú, 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 tú ¿Dónde sale este? ¿Dónde sale este? Me han quedado aquí un par de tiros a Matías muy buenos, muy interesantes Protege a Matías ¿Dónde está Matías? ¿Qué está pasando aquí, tío? Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, tío Son muchísimos enemigos Son muchísimos enemigos, me estoy perdiendo Debo acabar con los militares que atacan el edificio Ya, ¿Veis que están colgando por abajo? No sé dónde están, no sé dónde está Matías metido A ver, no sé nada, tío No sé nada, aquí no hay nadie, ¿no? No, aquí no hay nadie Vale, tú muerto Mira, ahí había varios, pues venga Toma, venga, para que os divertáis Para que os divertáis un poquito aquí Venga, sí, sí, ponte la escuadra, ponte la escuadra Asómate Asómate Aquí hay más Asómate, asómate, asoma la cabecita Venga ¿Cómo? Vamos al helicóptero No he visto el helicóptero Vale, viene el helicóptero Vale, pues como no tengo cargada del supremo Pues te vas a esperar a que me ponga el pirotecneo Y ya, pues te vas a tocar el pirotecneo Y todos contentos, ¿vale? Crack, fiera Deja que me ponga el pirotecneo Ya me vamos al pirotecneo Aquí es el helicóptero Pum, pum Un poquito más, un poquito más Venga, un poquito más Un poquito más Venga, eso ya ha caído Eso ya ha caído ¿Y tú? Ya que estamos con el pirotecneo en mano Bueno, pues ya que estamos con el pirotecneo Casi me suicido Porque el pirotecneo Los fuegos artificiales salen desde muy abajo Vale Uf ¿Están todos fuera? ¡Hablemos con Matías! Joder Tantía de soldados, ¿eh? Buen trabajo, ¿eh? Dani de libertad ¿Has hecho esto antes, sin analgésicos? Échame una mano Los verdaderos diaranos tienen servicio médico Yo juro al resto La cirugía superior de Paolo Fue sin anestesia Nos falló la compra en el mercado negro Incluso así Paolo no parpadeó ¡Mierda! Bienvenido al paraíso de Castillo Diles a los tórtolos que ayudaré Cuando nuestro amigo me traiga antibióticos Él vivirá Gracias a ti Vale Necesita analgésicos aquí el señor Matías A ver, vale Supongo que hemos completado la operación Esto está cargado ya Bueno, venga, ya está cayendo Venga, venga, ya está cayendo Venga, venga, ya está cayendo Operación completada y esta reeducación ¿Aquí hay una caja con material? ¿Dónde? ¿Es aquí arriba? Pensaba que iba a ser aquí arriba Pues si no es aquí arriba ¿Dónde es? ¿Será en el piso más bajo? Ah Efectivamente Ahí está La caja con material de las FNB Por allá va un soldado Oye, podría ponerme algún acompañante, ¿no? Eh Guapo Chorizo Chicharrón Chicharrón tiene cositas, eh Chicharrón, a ver ¿Cómo van las Las habilidades de Chicharrón? Porque mira, la furia de esteroides La tiene ya conseguida Ataca más rápido Y manifieste el doble de daño Cuando su salud está por debajo Del 70% Aquí lleva 10 de 24 En AVE más enfadado todavía Que es mientras está en modo rabia Y 5 de 50 enemigos derribados Con el ataque AVE más enfadado Bueno, AVE más enfadado todavía Que todavía no tiene eso desbloqueado Pero ya le está contando No me preguntéis cómo Pues Vamos a mandar a Chicharrón A atacar al soldado este Chicharrón, tú lo haces, tú lo haces Chicharrón, estás rayadísimo ahora mismo Vamos, Chicharrón Ataca, ataca, ataca Chicharrón, te he visto un poco torpe Chicharrón A ver, ¿me puedo llevar este caballo? Sí, me puedo llevar este caballo Y además lo puedo dejar en un punto de recogida Mira, tenemos uno aquí cerca Voy a dejar a este caballo En el punto de recogida cercano Vale, por ahí Voy a dejarlo, tío Esto es un caballado del ejército No tengo ninguno Y nada, lo dejo allí Bueno, simplemente Lo pongo allí para que cuente Como recogida y Y ya está Que cuente como recogida Y vamos a nuestro destino Que no sé dónde es No tengo ni idea de dónde es este Pero molaría un trofeo del juego Que sea tener todos los vehículos del ejército No sé si lo habrá Pero me lo haría A ver, ahí está Está aquí abajo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Cómo llevo ahí abajo? Por aquí, ¿no? Por aquí Damos la vueltecita Y aquí está Y aquí está el puesto En el que podemos dejar Este caballado del ejército Hola Ahí está Marchador español Lo tenemos ya Aquí Guardado Para poder sacarlo Cuando queramos ¿Me he comido una trampa? Es posible que me haya comido una trampa Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que he sido yo Que me he comido una trampa Tú, dame información ¿No tenías información? A que lo mato Tío, que no hay nadie Bueno, ahora sí hay Ahora sí hay que estar Viendo un tanque Ahora sí hay que estar Viendo un tanque Hola, buenas tardes ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, Dani? ¿Qué estás haciendo, mi hijo? No se entera de nada Al del tanque, ¿o qué? Ah, vale, ahora Vale, quiero haber matado Sí, quiero haber matado A este que se ha puesto por medio Eres tontísimo, tío Eres tontísimo Y además te digo una cosa Te lo has ganado por tonto Te lo has ganado por tonto No, no, no Te lo has ganado por tonto Por pensarte que nos estaban atacando Y no darme la información Que yo había ido a buscar Es que, es que, es que Bueno, vamos a ver que nos cuenta eso ¿Eh? Vamos a ver que nos cuenta por aquí A ver, a ver, a ver, chicos A ver, a ver, a ver, a ver Estos son 30 segundos, tío Se me hacen eternos los 30 segundos estos, eh Pero, pero eternos Eternos Vale, venga, ya estamos aquí Espera un momento ¿Qué pasa? ¿Me estaba conectando ahí con el Ubisoft Cloud? ¿O qué pasa? Tiene pinta de que alguna cosita por ahí Estaba haciendo A ver, hablemos con... Con Talia Solo un maldito espectáculo, Paolo Nos enfocaremos en el demo El primo de Javier en libre expresión nos dará un contrato yankee Uh, un contrato de grabación yankee Claro, nuestra salvación ¿Qué está pasando? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza Y Paolo no quiere hacerlo ¿Por qué? Marquesa nos matará Pero pinté el logo por todos lados No, yo lo hice y me robé una cebra y maté por ese loco sacerdote Deben hacer el concierto ¿Sacerdote? Una canción Nada más Ay, mi amor Quiero hacerte el amor ahora, pero hay que prepararnos Empaca todo, bebé ¿Danny? Me encanta que estés diciendo tu verdad así ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo ¿Y por tendremos? Digo, tendrás O tendrás y un poco tendremos O sea, los dos Entiendo Vamos a esparcir la verdad Vamos a esparcir la verdad, claro que sí A ver Radio guerrillera Vale, tenemos que ir lejos, eh Tenemos que ir lejos Eh... Puf Tenemos que ir realmente lejos, eh Realmente lejos ¿Podemos tirar un viajecito aéreo? Sí Vamos a tirar un viajecito aéreo por aquí Creo que incluso el escondite que había ahí a la derecha estaba un poquito más cerca Pero bueno Va a ser más rápido esto que cualquier otra cosa Y nada En cuanto estemos ahí Trajecito aéreo Y a volar A volar Muchísimo Y a ver Y a ver por qué no me he entrado muy bien Hay que reventar la propaganda Pero qué hay que hacer Exactamente ¿Vamos a tener que quitar carteles de María Marquesa o qué? Podría ser No sería la primera vez que tenemos que estar quitando carteles Hemos quitado muchísimos carteles, eh De todos, tío De José Castillo Del Almirante Benítez Después De María Marquesa Los estuvimos pintando Hay que llegar a Villa Marquesa Bueno Uff Uff Qué mala pinta tiene esto Mira, mira, mira Uff Qué mala pinta No voy a llegar ni de coña Es que no es que no vaya a llegar Es que me voy a quedar muy lejos, eh Muy lejos me voy a quedar Uff A ver, hay un caballo aquí Hay un caballo Dime que es un caballo libre Oh Gracias Gracias Vente conmigo, anda Crack Vale, menos mal Menos mal que había caballo aquí, eh Menos mal Mira, ahí vemos ese Punto verde Que eso es una torre, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Por qué se pueden sacar coches aquí? O no lo sé No lo sé Lo que tampoco sé es el camino, por favor ¿Por qué? Sigo sin entender ¿Por qué no te marcas nunca La dirección, tío? En las misiones Te pone el punto amarillo Pero no te pone el trayecto Vámonos ahí Claro que sí, saltando la vallan Venga, vayamos a visitar La Villa Marquesa Sé que por ahí Información Pero bueno, ya la joderé No voy a parar No me voy a parar ahora A coger aquí Porra de información A ver, lo que sí Lo que sí es que estamos aquí ya A ver, echamos un vistacito Te veo el otro Por supuesto Es la maldita casa de Marquesa Cierto, cierto Llegaré un poco más tarde Relájate No quedará ni un solo soldado Cuando llegues El perro ni se ha enterado ¿Dónde va el perro? ¿Dónde va el perro? No sé dónde va el perro Pero espero que no lo hagas a nadie ¿No está muerto? No se muere, tío Dicharrón, ¿te puedes encargar de ese perro? Antes de que siga ladrando Y pueda alertar a alguien A ver, primero tengo que acabar con los guardias Se me haría El bicho vendrá a buscarme Cuando ya sea seguro Bien, chicharrón, bien jugado Bien jugado, chicharrón Vale, vamos a acercarnos Chicharrón, no alíes mucho Eso sería interesante Y voy a coger otra vez estos pragmáticos Porque estaba claro que había enemigos Que yo no había marcado todavía Vale, todo está muertísimo Me voy a poner el francotirador Porque sin el francotirador Me pillan demasiado lejos Para matarlos en sigilo de otra forma El francotirador en mano Vale, por ahí diría que tiene que haber Alguno más Está la torreta Pero hay alguno más Sí, hay alguno más ¿Alguno más hay por ahí? No sé si abajo Aquí no va nadie Una cámara Ah, ahí he visto Ahí he visto una cabecita De moverse Ah, ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Bueno, chicharrón Vamos a liarla un poquito Vamos a liarla un poquito Venga, vamos a empezar Buenas noches Vale ¿De qué se ha alertado este? ¿De qué se ha alertado? ¿De qué se ha alertado exactamente? ¿Tú crees directamente a por mí el tío este? ¿Lo que ha pasado aquí? ¿Alguien me ha explicado ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé Pero el chicharrón se ha cargado al tío este Voy a dejar que el chicharrón vaya por ahí a lo suyo Atacando Vale, se mueven demasiado rápido, tío Uf, casi me ve Casi me ve No quiero que me vean No me lo puedo creer No me lo puedo creer Han pedido refuerzos, tío Han pedido refuerzos Es que no sé en qué momento me han visto por matar a los de arriba Es que es lo que no entiendo ¿En qué momento? ¿En qué momento ha ocurrido eso? ¿En qué momento ha ocurrido eso? Se puede saber Joder, van a venir ahora refuerzos Por lo menos ahora mismo no tienen ni idea de dónde estoy Pero tío Que van a venir refuerzos, tío Es que van a venir refuerzos por la cara Es que no tiene sentido, tío No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido, tío Le pego un tiro con el francotiro a los que están arriba del todo Y lo ves que está del piso abajo Que además es un soldado de estos de mierda Y ya verás cómo, tío En fin Me voy a llevar este material Y voy a ver si puedo subir más arriba Entiendo que sí No hay unas escaleras por aquí para subir Es un laberinto, ¿eh? No había marquesa esta Es un laberinto Mira aquí, aquí puedo subir Aquí puedo subir ¡GAME OVER!